La entrevista de Luis Rojas Núñez De la rebelión popular a la sublevación imaginada Antecedentes de la historia política y militar del Partido Comunista de Chile y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Bueno, bienvenido Buenas noches Luis Buenas noches, encantado Muchas gracias por venir Bueno, aprovechando justamente que tenemos el libro acá queríamos preguntarte un poco que nos cuentes de qué se trata este libro, que profundices un poco más este título que abarca bastantes aspectos y que por otro lado también, por qué decidiste hoy en este contexto actual contar un poco cómo fue una parte de la insurgencia en Chile de la dictadura pinochetista Bueno, mira Hiciste dos preguntas grandes Sí Son casi 400 páginas Vamos a hacer un Tratemos de hacer Tenemos 20 minutos ¿Cómo haces? De sintetizar Este libro refleja o pretende reflejar porque la historia nunca termina de decirse ni de contarse son aproximaciones El título dice así Antecedentes de la historia política fundamentalmente militar política militar del Partido Comunista y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez 73 Años 90 Estos son los periodos que todo el mundo conoce 63 golpes de Estado 90 es cuando se hace la transición esa que hasta el día de hoy nos pesa en nuestro país de la dictadura a los gobiernos actuales El 73 es el golpe de Estado que prácticamente destruye a todo el andamiaje político, social popular que existía en torno al proyecto del gobierno de Salvador Allende Este libro refleja durante toda esta etapa concentrado en el Partido Comunista ¿Qué ocurrió? A partir del golpe de Estado no estudia el golpe de Estado hacia atrás del golpe de Estado hacia adelante y por decirlo sucintamente para aprovechar estos minutos escasos se dividen en tres etapas fundamentales de esta lucha del Partido Comunista Uno, etapa de resistencia prácticamente de sobrevivencia en precarias condiciones que es 73-80 Por decir alguna cifra que nos aproxime la verdad porque ninguna etapa es una frontera radical es un periodo de tránsito entre el 73 al 80 que el Partido Comunista va pasando de la resistencia y de la cuasi desaparición y quiero advertir que todo lo que digo está refrendado por documentos por informe por memoria etcétera nada de lo que estoy diciendo es de creación propia sino que producto de investigación Esta etapa del 73 al año 80 el partido va produciéndose poquito a poco de esa desaparición a la organización para resistir o sea el elemento político de demorarse tanto en sobrevivir a resistir es un dato que nos demuestra lo complejo que significó para este partido pasar de una política que se llamó de frente antifascista que comienza el 73 mismo con el golpe de estado y se va paulatinamente cambiando hacia la conocida política en Chile que se llama rebelión popular que es el título del libro esa es la política que comienza a ejercer el partido que tiene un elemento novísimo en la historia del partido que es el elemento militar el partido comunista chileno como todos los partidos comunistas tradicionales son ajenos a la forma de violencia institucionales etcétera este partido demora estos 7 años por decirlo así tajantemente en adoptar formas armadas de lucha y no dice vía armada el partido comunista no dijo nunca eso dijo simplemente todas las formas de lucha incluyendo la violencia aguda este elemento que estoy diciendo que puede ser semántico no encierra una gran contradicción en este partido de asumir o no asumir es como si que no ahora que pasaba entre el 80 y el 86 para que digamos esta estrategia y tácticas de lucha se trate de la política de rebelión popular de masa bueno la dictadura se consolida se consolida el año 80 uno de los de los acicates para poder cambiar de postura es que la dictadura instaura una constitución que hasta el día de hoy es la que rige nuestro país hasta el día de hoy ese es el elemento que se da cuenta los partidos en general de la izquierda que es un largo plazo un proyecto de nación que realmente ocurrió ese fue un primer acicate el segundo acicate fue las manifestaciones populares el elemento subjetivo del militante comunista del socialista del mirista de los sin partido en definitiva el pueblo este pueblo que en su conjunto empieza a dar una respuesta un elemento catalizador es la gran crisis económica que empieza a desarrollarse el año 80 en Chile se profundiza 81, 82, 83 y en ese minuto y este libro da cuenta de eso comienza un proceso de enfrentamiento popular que se llamaron las grandes protestas nacionales que son cíclicas que se van produciendo en los primeros años 83, 84, 85, 86 esa es la etapa que el libro enfrenta y es la etapa que hay un cambio profundo en el partido en cuanto a enfrentar esta forma quiero dejar claro desde hoy que ese partido no asumió esta política como un bloque coherente y fuerte no todo este libro está cruzado por las grandes contradicciones que tiene este partido para poder impulsar esto o sea sectores que impulsan derechamente sectores que mediatizan y sectores que claramente son rechazos y rechazan esta política de enfrentamiento y eso evidentemente produce enlentecimiento de dificultades contradicciones que van a en alguna medida a llevar al fracaso de esta política que no es la causa única hay muchas causas que llevan al fracaso de esta política pero una de ellas es que este partido no asume en su conjunto y lo que estoy diciendo está en libros en memorias de dirigentes comunistas que lo refrendan o sea con responsabilidad estoy diciendo esto y es una de las causas de nuestro fracaso a partir del 87 que empieza a producirse el cambio de política de enfrentamiento a política de conciliación que es la que da al final la solución a la dictadura en Chile en ese contexto vos nos comentabas que vos regresas de Cuba estabas becado estudiando medicina y regresas al país a Chile y lo que queríamos preguntarte era cómo había sido tu experiencia en este contexto de este proceso de nuevo mecanismo de metodología yo te voy a pedir una disculpa aprovechar este momento por una cosa personal me parece perder el tiempo quiero yo decirte algo que es más complicado más interesante en nuestra lucha que mi participación es como una de cientos de jóvenes lo interesante de esto es que justo en ese proceso que el partido está enfrentando casi por decirlo de esta forma tan nueva el enfrentamiento acuérdate que hay un atentado al dictador hay una internación de armas como nunca se hizo en la historia de ese país ni en América Latina no hay internación de arma tan masiva como la que se produjo en Chile en el año 76 hay una política de enfrentamiento popular masivo en los barrios populares y acciones de sabotaje acciones de enfrentamiento nunca ese partido tuvo una capacidad política y militar como ese dato y junto con eso con nacer esto van haciendo la política de los partidos de la burguesía tradicional y juega un papel muy importante Estados Unidos en posibilitar que esta solución negociada a la dictadura se produjera ¿cuál es el por qué estoy diciendo esto con tanta solidez? existen documentos hasta hace muy poco se revelaron los cables secretos que existían con respecto a Chile y Estados Unidos entonces está confirmado que uno de los temores más grandes de la dictadura es que el partido comunista encabezara la solución a la dictadura se lo dicen claramente desde el año 84 la protesta empieza en el 83 se agudizan en el 84 y Reagan que asume el 80 el 84 desde un apoyo decidido a la dictadura 80 84 también y la única razón por qué Estados Unidos apoya decididamente una solución una solución negociada y no apoyan al dictador es por el peligro real de que el partido comunista socialista mirista sectores populares salieran triunfantes a esta dictadura ese es el elemento central uno de los elementos porque estas causas siempre son multifacéticas multicausales ese elemento es importantísimo en la derrota del proyecto este proyecto popular de enfrentamiento que iba a sacar a la dictadura el 85 86 comienza a fortalecerse el famoso acuerdo nacional para los chilenos muy conocido muy conocido un proyecto donde la democracia cristiana la iglesia los partidos de derecha se unen y al final sacan al dictador el dictador se renuenta a quedarse también está de más refrendado lo que estoy diciendo si hay un dictador que no era Pelele de los Estados Unidos Pinochet están en los cables secretos están en las informaciones que hoy se pueden saber hoy se pueden saber antes no se sabía y Estados Unidos advirtió advirtió derechamente a Pinochet que si hacía cualquier maniobra para desconocer la solución esta del plebiscito iba a intervenir eso está demostrado y por cierto intervino Estados Unidos Pinochet reconoce el plebiscito del 88 que es muy famoso en nuestra historia y el partido comunista se queda sin conducción y evidentemente sectores populares en el país cuando ven que el dictador va a salir de esa manera y va a salir yo le llamo eso la dictadura nunca fue derrotada la dictadura negoció y negoció con la pistola en la mano o sea yo pongo una frase la dictadura dio un paso lateral hasta el día de hoy las fuerzas armadas en Chile tienen un poder increíble económico político tienen el 10% de la riqueza principal de ese país es resultado del carácter de la solución a la dictadura pero salió vino la democracia entre comillas la gente salió a las calles a bailar en el año 88 y el partido comunista y el frente patriótico en particular se quedaron sin política esa es la esencia ahora teniendo en cuenta digo varias cosas antes de meterme en la pregunta digamos directamente el partido comunista de Chile uno de los partidos más grandes dentro del continente por un lado por otro lado teniendo en cuenta esta fuerza armamentística que vos comentás en ese momento en particular teniendo en cuenta el antecedente con Salvador Allende pocos años antes la implantación del neoliberalismo en principio primer país donde se implanta es Chile bueno teniendo en cuenta todo este contexto ¿cómo se lee internamente? digo por ahí yo creo que Juan la pregunta personal no era tan personal digamos sino que apuntaba a esto ¿cómo se lee internamente digamos hacia dentro de la militancia dentro del partido esta transición este camino que va tomando el partido? es una historia muy interesante claro a través de una pregunta personal se podía llegar a eso había que desarmarla entonces yo afirmo por ahí en mi trabajo de forma literaria el cambio de política el partido comenzó desde antes del golpe de estado comenzó en las cárceles comenzó en la tortura el cambio de clic este partido desde los años se funda en 1912 el primer su primer dirigente recabar el fundador de este partido es diputado es muy muy unido a la creación del partido argentino uruguayo peruano ese estilo de partido en el ADN tiene la forma de hacer política tradicional institucional el golpe de estado el golpe de estado la revolución cubana en particular los cambios que van ocurriendo en América Latina se van insertando al interior de este partido con mucha menos suavidad que en otros partidos socialistas antimiristas eran mucho más proclivas al enfrentamiento armado antes del golpe de estado el partido comunista no Allende en particular siempre fue por la solución institucional institucional política la constitución que existía en el país el golpe de estado demostró la ingenuidad de esta política en términos políticos por decirlo de alguna manera desde ese momento se gesta el cambio en la mentalidad de militantes y esto va ocurriendo para hacer corto el cuento en un lento proceso al interior de las mentes de los dirigentes de primer orden los primeros que cambian son los jóvenes por un problema de espíritu etcétera razones subjetivas hay anécdotas está lleno de anécdotas como durante esos primeros años el fenómeno de la impotencia el fenómeno de la dignidad o sea cuando usted lo están torturando y cuando usted vive el sentimiento atroz de perder la dignidad por todo desde lo más profundo algo pasa en los comunistas en los milistas en los socialistas en el hombre común no necesitaba tener una ideología profunda de punto de vista político para sentir indigno y poder tener la necesidad de responder esto se acumula y en un proceso que empieza como el 77 78 se introduce del partido en el exterior dirigentes principales de Chile Gladys Marín encabeza este proceso y va acumulando sectores y empiezan a entrar los militares profesionales que se preparaban en el exterior desde hace mucho tiempo y el partido va lentamente lentamente cambiando como política nunca hubo política de la verión popular un documento acabado que dijeran esta es la no nunca fueron directrices lineamientos y se fue construyendo sobre la marcha que provocó que había gente dentro de la dirección del partido de la máxima dirección del partido que empujaban esta política otros que más o menos y otros que simplemente se opusieron y durante todo ese transcurso va produciendo las calamidades en nuestro desarrollo como política en el enfrentamiento de los años más duros 82, 83 acuérdense que duró del 80 81, 82 y terminó el 87, 88 cuando se puso el plebiscito en octubre del 88 ahí se ejerce y esto va produciendo entonces son lo que tú me preguntabas enormes contradicciones al interior y que evidentemente cuando se produce esto el final de la contradicción es una crisis política y una separación y el fraccionamiento del partido comunista en la última etapa de sectores por el lado derecho que querían apurarse para meterse en la solución negociada del partido comunista esas historias también nombres, apellidos de dirigentes de primer nivel apurando al partido para que el partido en su centro no sabiendo qué hacer es muy interesante leerse con detalle cómo el partido comunista rechazaba la dictadura rechazaba las elecciones rechazaba todo y poco a poco se fue quedando aislado aislado y finalmente no tuvo otra opción lo explica Corbalán en su memoria lo explican los dirigentes no tuvo otra opción que sumarse a la solución negociada de votar desde la clandestinidad en contra de prevención del plebiscito y el frente patriótico por la izquierda se divide y mantiene la política de enfrentamiento ¿qué le ocurre al frente patriótico? hace acciones de enfrentamiento cuando se hace el plebiscito y se quedó descolgado de la política le movieron el piso dicen en Chile eso o sea te quitan al enemigo principal sin quitártelo pero eso significó una maniobra fabulosa el frente patriótico Manuel Rodríguez quiso marcar un norte de accionar y evidentemente quedó absolutamente aislado en ese minuto y desde ese minuto en adelante el frente trató de levantar y nunca pudo levantar política eso es lo que cuenta hasta el final nuestro trabajo de investigación bueno muchísimas gracias Luis por habernos acompañado por el tiempo la verdad que pudimos resumir un poco hablar un poco de las 400 hojas gracias por venir y nos vamos a un corte y enseguida seguimos gracias por ver el video gracias por ver el video